Ya está Hernán Lecher con nosotros, que es economista. Hola Hernán, ¿cómo te va? Buen día. Gracias por atendernos. Augusto, Abigail, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, bueno, a ver, en primer lugar me gustaría tu opinión y después empezamos a desglosar, si te parece. ¿Qué te pareció el anuncio tanto del presidente como lo último que estaba diciendo Guzmán en la conferencia de prensa? Es el acuerdo posible al que la Argentina puede finalmente llegar en un escenario francamente muy adverso. Tiene cosas positivas y otras que todavía habrá que resolver en el futuro. Como positivo, no hay reforma laboral, no hay reforma previsional, hay una curva de reducción del déficit relativamente accesible que no toca, digamos, que permite el crecimiento, permitiría el crecimiento, liberás los vencimientos. Bueno, resta por ver si eso efectivamente logra que de todas formas los argentinos podamos, digamos, ver los beneficios de ese crecimiento eventual que se produzca para adelante. La preocupación principal para mí sigue ubicándose en la cuestión de la dinámica del crédito, porque vos tenés vencimientos en el transcurso del 22 y del 23, y prácticamente todos los meses si hay una revisión trimestral, que en alguna medida es cierto que lo que te pide el fondo es relativamente accesible, pero en alguna medida el incumplimiento te deja a tiro de default, bueno, casi en cualquier momento. Lo que la Argentina se compromete es realizable, digamos, no nos están pidiendo una locura, o la Argentina no está aceptando una locura que impida el crecimiento y por lo tanto le da cierto sustento. Pero no es menos cierto que esa revisión es un condicionante sustancial para los primeros dos años, después ya no está mal, o al menos está después de, digamos, los vencimientos ya tienen plazos mucho más largos. Hernán, un elemento para pasar en limpio para este primer análisis, es decir, que los plazos que estaban fijados para 2022 comienzan a ser flexibilizados, por lo menos este sería el acuerdo, el principio de acuerdo. No, a ver, el acuerdo es, el fondo te da la plata para los vencimientos, te da primero, te devuelve los 4.500 millones de dólares que vos le pagaste en el transcurso de, digamos, con el vencimiento incluso de hoy, los últimos meses del año pasado, eso en principio lo, digamos, encrozar las reservas y después te va dando los dólares para cada uno de los desembolsos con revisión trimestral. Con lo cual no hay una renegociación general y esto implica que en cualquier momento de esa revisión, esto es lo que mencionaba recién, de esa revisión trimestral el fondo puede decir, che, no cumpliste con lo pactado, no te doy el próximo desembolso. Ese me parece que es el condicionante principal. Vale la pena mencionar que, de nuevo, en el marco del acuerdo, ni la curva de déficit parece demasiado audaz, si querés, ni, digamos, la exigencia en relación a lo que es el aumento de las reservas o la retracción de la cuestión monetaria. Ninguna de las tres cuestiones parece inaccesible para la vida económica de la Argentina. A ver, hablaba Guzmán sobre todo el tema de las exportaciones, medidas que tienen que ver con que llegue la liquidez, diríamos, de moneda extranjera hacia el país y de esa manera entonces Argentina tuviera o tuviese más moneda, diríamos, más liquidez para poder realizar distintas actividades. En este punto, ¿hay margen, Hernán, vos que manejás bien los números, que además sabés perfectamente cómo se negocia con todos los sectores en la Argentina? ¿Hay margen para que se entiende y se dialogue con el sector, por ejemplo, agroexportador, con el campo, con aquellos que manejan y traen las divisas externas en la Argentina, como para que se entienda que es necesario hacerlo entre todos? ¿Hay margen de negociación o la oposición está muy metida en eso? Mirá, me parece que siempre va a ser un escenario de tensión. Creo que ni siquiera es ideológico. Algunos apuestan o apostaban o apuestan habitualmente a una devaluación. Me parece que el anuncio de hoy básicamente corre del centro de relación a esa cuestión. En relación en particular, con lo cual, los persuade, si a ver, si alguno estaba pensando que la Argentina no iba a pagar, iba a entrar en default, y entonces, en ese escenario, estaba interesado en retener la cosecha para forzar una devaluación, bueno, el anuncio que acaba de hacer el presidente Guzmán da por tierra básicamente esto. No digo que no vayan a retener o que no vayan a haber tensiones cambiarias, pero te diría que corre bastante ese escenario. El ministro acaba de decir, además, que para el año próximo la meta es un aumento de 5.000 millones de dólares en las reservas. No es sencillo, pero tampoco parece una locura. Habida cuenta que con el saldo comercial de este año, hubo unos 5.000 millones de dólares que utilizaste para pagar vencimientos, básicamente al fondo, por lo cual, si no le pagaste al fondo, en principio tendrías ese dinero. Y con los comerciantes, por ejemplo, con la Cámara Empresarial, en realidad no con los comerciantes, mal dicho, sino con los empresarios directamente, que son aquellos que manejan los precios, que siempre obviamente están en tensión, impiden más, impiden más, impiden más, en este momento lo que necesitamos también es un consenso en ese punto. ¿Cómo lo ves? Mirá, el ministro acaba de plantear que en el marco del acuerdo con el fondo, incluso, digamos, las regulaciones de precios, el rol del Estado, los programas de controles de precios y demás, están incluidos en el marco del acuerdo. Sí. En una lectura que hace el fondo, bastante innovadora para lo que es históricamente el organismo, de que el fenómeno inflacionario es un fenómeno multicausal. Así que en ese sentido, creo que el diagnóstico que ha hecho el gobierno desde hace algunos meses para acá, de la inflación, el ministro lo ha mencionado como inflación por expectativas, yo creo que tiene mucho de oligopólica, pero bueno, en definitiva, el abordaje de esa cuestión, a través de regulaciones y controles, creo que es una dinámica que se va a sostener en el tiempo, que debería tener éxito. Esto no es soplar a ser botella, pero deberías garantizar un éxito relativo de eso para que la inflación no se te desboque. Hernán, previo a este principio de acuerdo, se hablaba mucho en distintos sectores, incluso del propio gobierno, que el acuerdo tenía que tener cláusulas especiales como había tenido el otorgamiento del crédito. ¿Evalúas que hay ya una flexibilidad, un trato especial en este sentido? Y por otra parte, consultarte si podés profundizar en qué punto lo ves como oligopólico. No, no, me refería a oligopólico en la dinámica de la formación de precios en la Argentina, estaba relacionada directamente con la pregunta anterior. Bien. El acuerdo me parece que tiene cosas positivas, recién mencionaba, permite el crecimiento, tiene una curva de déficit razonable, no hay reformas laborales, previsionales y demás, y tiene una serie de compromisos alcanzables para la Argentina. Entonces, en ese sentido, y es un diferencial, porque habitualmente las exigencias del fondo son mucho más estrictas que las que tiene un acuerdo de este tipo. No resuelve algunas cuestiones, a mí me preocupan particularmente las revisiones trimestrales que recién mencionaba, no resuelve la cuestión de la solvencia, el acuerdo a 10 años, que en realidad son 12,5 de máxima, no resuelve la cuestión de la solvencia del crédito, porque no tienen tantas condiciones de generar esos dólares en ese periodo. Con lo cual, en algún momento vas a tener que encararlo cambiando al financiista o buscando alguna alternativa, y tampoco es para creer, y esto me parece importante mencionar, es para creer que vos vas a resolver el universo de las tensiones, por ejemplo, a cambiar y a inflacionar y demás con este acuerdo. Claro. Bien, digo, probablemente estas cuestiones continúen y sigan siendo parte de la dinámica cotidiana de la economía argentina, porque dólares no te sobran ni siquiera con el acuerdo. Claro. Hablando de la reforma tributaria, reforma laboral y demás, según a quien leas y según a quien escuches, se dice que en realidad el Fondo Monetario accede a no reformar, y otros que dicen el Fondo Monetario accedió a dejar stand by las reformas. Esto significa primero poder encontrar la forma de pagar, diríamos, este acuerdo, y que Argentina pueda cumplir con lo pactado, y después en todo caso se retoma. Por ende, yo te pregunto frente a esto, más allá de cualquiera de las dos visiones, esto significa que Argentina, de todas maneras, por más que estemos hablando de un acuerdo con el Fondo Monetario, el problema no se termina y sigue, y obviamente sigue, sigue y sigue, por muchos años más, ¿no Hernán? Sí, recién mencionaba la cuestión de los plazos, digamos, la cuestión de la solvencia no está resuelta, y esto significa que tanto, yo recién mencionaba la cuestión de las revisiones trimestrales, como los plazos de vencimiento, incluso el máximo de 10, 12,5 años. Si la Argentina no puede cumplir con los dólares suficientes, en ese periodo siempre es posible que el Fondo efectivamente vuelva sobre sus pasos y te pida lo que no te pidió ahora. Ahora bien, ¿esto significa que el acuerdo es malo? No, yo creo que en el decenario en el que estaba la Argentina es lo mejor que puede conseguir, creo que la Argentina puede cumplir estas cuestiones, y en un periodo más largo sí rediscutir la cuestión de la solvencia, cuando hablo de solvencia hablo de plazos. Ahora, y si no paga, por ejemplo, si Argentina no puede cumplir, ¿dónde es el financista o a dónde podemos recaer para tener otra parte que nos pueda prestar ese dinero y poder pagar? O sea, es como que estamos pidiendo todo el tiempo en la misma rosca, ¿no? Hay que estudiarlo. Ahí puede ser que el Fondo invente un mecanismo de plazos más largos, que el Fondo ponga en práctica el Fondo de Resiliencia y la Argentina puede ingresar, que la Argentina encuentre otro financiista que le dé esa plata o varios financiistas que le den la plata de los vencimientos. El presidente mencionaba, sí, una mención de este aspecto cuando decía que el arreglo, este principio de acuerdo con el Fondo, le otorgaba a la Argentina una credibilidad como para acudir a otros fondos financiistas. Sí, en realidad, sí, era más de corto plazo ese análisis, ¿no? Digamos, porque el propio ministro mencionó que el 0,9% del PBI se está pensando financiar con otros organismos y demás. En conclusión, digamos, vos tenés acceso con el acuerdo con el fondo a posibilidades de financiamiento y demás que si se cortaba no lo podías encarar. Ahora bien, dicho eso, queda pendiente la cuestión de la solvencia que recién mencionaba. El presidente no hablaba específicamente de esto, el ministro tampoco, sino de la posibilidad de acceso al crédito más bien en el corto plazo que se hubiese roto si vos caías en default. A ver, acá también una de las cosas que yo pensaba, ¿no? Más allá de la reforma laboral, tenemos la necesidad imperiosa en la Argentina de poder crear puestos de trabajo. Me parece que este acuerdo va justamente en ese camino de poder realizar algún tipo de acuerdo y también entender con sindicatos, empresarios y demás que no está la reforma laboral, pero lo que sí necesitamos es poder crear puestos de trabajo. Darle el laburo a la gente que ahora lo ha perdido por la pandemia o por lo que fuere. ¿Vos ahí también considerás que el escenario este 2022 es factible que eso suceda, Hernán, teniendo tu experiencia? Debería suceder. Vos todavía, vos venís recuperando empleo y el salario viene mejorándose en el sector privado registrado. Deberías recorrer ese camino. A ver, lo que sí puedo decir es que si no había acuerdo era un condicionante muy importante para ese proceso porque básicamente te hipotecaba la posibilidad de crecimiento y con ello la posibilidad de la recuperación. En general, además de que vas a tener un montón de tensiones tratando de forzar una devaluación con lo que significa en materia de salarios. Entonces, este acuerdo te permite aspirar a esto otro. Está por verse, ¿no? Digo, no, de nuevo, ese camino es el que está recorriendo y recorrido sobre todo en los últimos meses del 2021 la Argentina. Debería continuar en el tiempo porque estás, digamos, con niveles de pobreza altos, porque tenés todavía una desocupación que si bien se redujo a niveles prepandemia sigue siendo alta y sobre todo porque el salario tiene que recuperarse. Sí, y además tenés una inflación en el primer mes del 2022 que se está hablando aproximadamente de un 4%, con lo cual también seguimos hablando de un enero con inflación alta. Tiene que reducirse esa curva. Necesitás una inflación que tenga una curva descendente. ¿Y cómo se hace? Bueno, el Ministro habló de la regulación de los controles de precios y demás. Me parece que eso es una buena herramienta. ¿En serio? ¿En serio? Yo creo que digo. ¿Cómo? ¿En serio para vos el control de precios que ya se viene haciendo, o sea, que ya lo venimos realizando, que es más, lo ha hecho hasta el ciudadano común y corriente con el tema de controles de precios? ¿A vos te parece que en realidad es una buena herramienta o se necesita alguna otra cosa? No, depende del diagnóstico que vos hagas. Si el diagnóstico que vos haces es que hay inflación oligopólica, yo creo que sí. Sí, claro. Yo creo que en Argentina los grandes empresarios remarcan. Entonces, cuando vos mirás los controles de precios en los rubros en que están incluidos o los productos que están incluidos en las regulaciones de precios, las variaciones de precios no fueron significativas. Paradójicamente, y vos, algunos me pueden decir, no, pero la inflación fue alta, sí, perfecto, pero fue justamente impulsada por lo que no está regulado, por ejemplo, la carne. Con lo cual, me inclino a pensar que el problema es lo que no regulás, no lo que regulás. Y pero se puede... Perdón, perdón que te interrumpa, pero así te puedo hacer un ping-pong, perdón. ¿Y se puede realizar todo el tiempo una gestión de regulación de precios? O sea, yo me tengo que juntar con, no sé, con vos que vendés útiles escolares para decirte, mira Hernán, necesito regular los lápices negros de colores, la cartulina, la carpeta. ¿En serio? Es que tenés que hacerlo, si no lo hacés, si no lo hacés, en la Argentina, con el comportamiento rentista que tiene el sector oligopólico, los grandes empresarios que son formadores de precios, nadie tiene de otra altura del partido, si no te pasa lo que te pasa, remarcan porque sí, había un aumento de salario, remarcan, mientras el dólar lujo remarcan. Bueno, entonces eso es una discusión. Ahora, si uno cree que lo puede resolver en un mes, no, es todo el tiempo tensión, es lo único que hay que hacer, no, la Argentina, además, ancló las tarifas en buena medida y lo está haciendo, bien, lo cual eso también es importante, también lo que tiene que ver con los combustibles, el escenario internacional el año pasado no ayudó porque los precios volaban, es posible que este año sea más proclive porque baja el precio de los commodities, te va a afectar en la economía, pero por otra cuestión, no debería tener tantas tensiones cambiarias sobre precios, pero bueno, no es suficiente o no fue suficiente las anclas anteriores, me parece que el abordaje de las regulaciones de precios, yo al menos soy un promotor, siempre creo que el Estado tiene que intervenir, si el Estado se corre es siempre peor, siempre peor, conclusión, tiene que intervenir. Alguien gana con la remarcación, no hay que entenderlo, si no parece que es el Estado que no, no sé, se la lleva con esto, bueno, no, es básicamente alguien gana, entonces, me parece del otro lado, alguien tiene que defender los intereses de los argentinos, me parece que eso es el Estado y yo creo que las regulaciones y controles de precios, después puede haber alguna más eficiente, otras menos, pero creo que son siempre una herramienta necesaria. Hernán, cuando se hizo la presentación del presupuesto hubo elementos muy optimistas de parte de Guzmán que llevaron a la oposición a no creer justamente en esos números, sin embargo, bueno, se sigue sosteniendo desde el INDEX y el Ministerio de Hacienda que la Argentina está en un crecimiento, ¿ratificás ese dato? La Argentina está en crecimiento, acaba de salir el dato del EMAE, o sea, que es 1,7 respecto al año anterior, vas a tener en el 2021 las proyecciones de Ferreres, Ferreres dice que el 2021 creciste 10,3, Ferreres dice que creciste 10,3, no se puede ni discutir eso, ya está, la Argentina ha crecido, la discusión es cuánto puede crecer en el 2022, miren, si tiene el crecimiento exclusivamente, perdón, si tiene el nivel de actividad de noviembre que acaba de salir durante todo el 2022 crece 3%, bueno, nada, que es lo que estipula el FMI con lo que está produciendo hoy solo por comparación estadística ganar 3%, bueno, este, este, este,